Los microemprendimientos, escuchamos. Y cómo había funcionado eso y se hicieron algunas otras problemáticas de algunos proyectos que tiene la comarca presentados con la Mesa de Desarrollo de Microrregión que depende de... Bueno, está financiada por la UCARC, a la UCARC la financia el BID, son proyectos comarcales. Se estaba trabajando en... Nosotros puntualmente teníamos preaprobado ahí un proyecto de una sala de elaboración móvil. Después había una sala de faena. Los destinos después son para la comarca andina. O sea, esto no necesariamente es para Lagopuelo, es toda la comarca... ¿Sala de faena de qué? De animales. Estaban... Un matadero. Un matadero, exactamente. Habilitado como corresponde y con todo lo que tiene que ver con sanidad. Hay un equipo de trabajo que nos está colaborando bastante, nos ayudó en la fiesta del bosque para cumplir muchas cuestiones de sanidad. Y bueno, hicimos una evaluación de cómo había salido y qué es lo que tenemos que mejorar para el próximo año, que hay bastante para mejorar. Y también estos proyectos que hoy tienen una complicación porque hubo una demora en la presentación al BID, que es quien financia, entonces hasta junio estaría desfinanciado. ¿Dónde se traba? ¿No se entiende? ¿En el Banco Interamericano de Desarrollo? Hay una cadena, es microregión, se los presenta a la UCAR y la UCAR los tiene que presentar a Nación para que vayan a... Bueno, hubo alguna demora ahí y no hay financiamiento hasta julio. La burocracia, nuevamente en los estamentos del Ejecutivo Nacional, está frenando esta posibilidad para cuántos productores. Algo así, en realidad son proyectos para las localidades, que después, en el caso nuestro, iban a ser 15 familias, convengamos que acá la producción es más familiar, los que ya son productores más grandes se financian o se autofinancian generalmente. Y después, bueno, lo que tenía que ver con la sala de faena también, en la zona Cholila, Maitén, hay bastante. O sea que frena un poco eso y frena los sueldos de los coordinadores que llevan adelante estos proyectos. Hay coordinadores que son pagos también y que trabajan si les pagan el sueldo, ¿no? ¿Qué salida vieron? Yo les pregunté si querían salir a hacer una nota, vamos a colaborar, vamos a hablar con el Gobierno Nacional. Les habían dicho si pedían financiamiento en provincia para que mantengan los sueldos de los coordinadores, pero provincia sabemos que está complicada también. Está incendiada, provincia. Financieramente. Así que estamos viendo, pero fuera de eso, la gente es bastante positiva, nos está colaborando mucho y quedamos en algunos cursos de capacitación y, bueno, ir esperando un poco que salga en julio. Igualmente se atrasan todos los proyectos personales de ellos, ¿no? Sí, se atrasa, sí, se atrasa todo hasta julio. Es una complicación. Tienen que ser nuevamente los productores, los pequeños productores, los que vuelvan a poner el hombro porque hay un Estado Nacional ausente que no cumple, que no le interesaría parecer hacer la problemática de más de 15 familias en uno de los proyectos y otras tantas en otro. A ver, yo siempre soy positivo, yo me enteré de esto hoy en la reunión, entonces voy a intentar hablar con Nación y con provincia también para que nos ayuden a empujar, que salga antes de julio y no esperar hasta julio que salgan estas cuestiones. Pero sí, el productor chiquito que siempre nos pide financiación, son las políticas que están faltando un poco empujar a los más chicos, ¿no? ¿Y barra de qué montos hablamos? El proyecto nuestro es de arriba de un millón, pero lo más importante ahora es que los coordinadores tengan su sueldo para poder seguir empujando y trabajando, ¿no? Y coordinando la mesa de desarrollo que venía trabajando en toda la unión de la comarca. El objetivo de ellos es que toda la comarca tenga una política similar en lo que es cumplimiento de sanidad, bromatología, y a un montón de cuestiones que sabemos que en el comercio comarcal falta, falta bastante, y bueno, ellos están trabajando, nos destacaron que el Agopuelo está avanzando bastante en esa materia y seguimos ahí con el compromiso de inspectoría y de producción trabajando y empujando para que mejoren los comercios. Mientras tanto, puedan concretar este emprendimiento de contar con esta sala de faeno, matadero, si se quiere, ¿cómo se garantiza la salubridad de la carne que hoy comen los vecinos de Puelo? Bueno, hoy estábamos hablando de eso, nosotros hace rato que queremos tener un departamento de bromatología propio, estamos viendo cómo lo concretamos, hace un ratito ahí estaba una persona de Cholila que está como en bromatología en Cholila, y nosotros, las carnicerías, si bien va a inspectoría, no tiene la habilitación, digamos, de bromatólogo para ir y exigirle, entonces hay una lucha constante. Y te confía en su carnicero. Exactamente, así que, pero estamos trabajando en tratar de mejorar todo eso, y que al vecino le llegue un producto, sabemos todo lo que trae la carne atrás y todas las enfermedades que hay, producto de tener carne, o el mal estado, o mal manejada, mal manipulada. Sobre todo por la contaminación cruzada. Exactamente, estábamos, le mostramos un poquito ahí la panadería que estábamos por habilitar, y estábamos viendo, ellos nos van a ayudar en el diagrama para no tener contaminación cruzada, así que tratamos, vamos a tratar de ser el ejemplo desde todo lo municipal para que después contagiar al resto para que siga el ejemplo. Como corresponde, hacer las cosas bien para exigir. Así es, así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes.